Ya muchos quizás lo saben, pero lo de Luis Díaz al Everton, que me tiene bastante triste. Bueno, pero está cerca en Liverpool. Yo dije, alguien me preguntó, un amigo cercano, ecuatoriano, me preguntó cómo te sientes, que ahora él sabe que yo soy fanático de Liverpool, obviamente enemigo de Everton. Me preguntó, ¿cómo te sientes ahora que el Everton se está volviendo como una fuente para el talento colombiano? Una fuente, más bien un cementerio. Mira que James no hizo mucho allá. Y Riminá, o sea, Riminá parece, no sé, avión sin alas en el Everton. Para mí Riminá ha bajado de nivel desde que llegó a Everton. Pero bueno, sigue ganando dinero. Mira, yo nunca voy a criticar a un jugador colombiano por tomar una decisión por lo que podría ofrecer a su familia. O sea, no se puede negar que Luis Díaz, con un sueldo de Premier League, eso cambiará la vida de su familia por siempre. Estamos hablando de dinero y de riqueza generacional. Yo nunca voy a culpar a Luis Díaz o cualquier talento colombiano por tomar esa decisión. Pero, creo que para Luis Díaz sería un error en su desarrollo irse al Everton. Pero lo quiere el técnico, Benítez lo quiere, está loco por él. Pero lo quiere porque sería Richarlison el PSG. ¿Te quiere un man con un machete en la calle? ¿Te quiere qué hora? Tú vas para eso. Pero el negocio es que está lo de James y aparte el equipo Everton le va a dar 21 millones de euros por la transferencia. Sí, sería 21 millones más James. Más la excepción de James. Más James. Pero aquí la información que yo manejo es que lo que tiene Luis Díaz pensando es que no va a jugar Champions con el Everton. Y hay un equipo que va a jugar Champions que tiene los ojos puestos en él. Así que estos días un equipo blue. ¿Cuál? Un Chelsea que se está moviendo para traerlo. Recordemos que el Chelsea acaba de vender a Corzoma, que es de la Joules Koundé. Y la idea es que el Díaz. Pensé en la misma canción. Oye, hablando de... Pero es que lo de Díaz no lo entiendo. Lo entiendo de la parte económica, pero no lo entiendo en su desarrollo como futuro estrella quizás de la selección. Tú vas a coger jugar en un equipo que no inspira nada de confianza en su proyecto. Lo que ha sido un desastre por años, años, y sobre un club que aunque no esté en una liga tan cotizada, está en la Champions League. O sea, yo creo que si Luis Díaz espera un año más. Pero un año más. Puede que juegue un año más en Porto y se deja desarrollar por un año más, le va a ir mejor después en ese próximo paso. Mira la paciencia que ha tenido un jugador como Erlen Haaland. Este talento noruego. ¿Verdad? El noruego. Sí que la hice en Mayenbu, pero bueno. Sí, Mayenbu. Haaland tiene buenos asesores. Claro, tiene lo mejor. Porque él fácilmente se hubiese podido ir después de su primera temporada en Dortmund. Y Haaland dijo, no, yo tengo mis pies sobre las tierras. Yo sé que este tiempo que estoy en Dortmund es para mi desarrollo. Y vale la pena estar aquí y tomar el paso a un club más grande cuando estoy listo. No apurarse. Mira lo que pasó con Haaland. Él llegó a Real Madrid muy pronto, muy rápido. Aceleró demasiado ese proceso. Y Luis Díaz tiene que tener en cuenta que aunque Everton sea un club de media tabla, la presión es bastante. Es bastante. Y no creo que valga la pena. Pero ya se dio el contrato. No, no se ha dado la pena. Entonces vamos a ver. Pero por eso lo digo ahora. Si alguien que conozca a Lucho. O al representante. Oye Lucho, no te vayas para Everton. Quédate. Entonces, ¿para dónde quieres que se vaya? Me vas a hacer llorar. Pero si es un contrato jugoso, Mateo, perdóname. Te va a tocar aguantar. Sí, pero sabes que hay cosas más importantes que la planta. Y Lucho gana bien en Porto. Sí, sí, sí. Eso es verdad.